Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en el Consejo de Gobierno, que es el último antes de que el Gobierno entre en funciones, a partir del lunes, y donde les damos cuenta de los acuerdos que hemos tomado y alguna información adicional que pueda ser de su interés. Entre los acuerdos que han tomado lo tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada y quizá destacar fundamentalmente dos de ellos. En primer lugar, que se ha ampliado la orden por la que se declaró de emergencia la contratación del servicio de transporte y logística de material sanitario relacionado con la COVID-19. Estamos hablando de un servicio que se viene prestando en estas condiciones desde el 1 de febrero del año 21 hasta el 31 de enero del año 22 y que parece oportuno ampliar su funcionamiento hasta el 30 de junio de este año 2022, como consecuencia también de la situación de la pandemia y de que la propia Organización Mundial de Salud tiene declarada esta situación de pandemia. El servicio consiste en la recepción en origen del material, material de carácter sanitario vinculado a la COVID-19 en puertos, aeropuertos o centros logísticos, el traslado de este material a la zona designada como almacenamiento, su descarga, clasificación, almacenamiento y gestión de material y custodia del mismo durante 24 horas al día, así como el reparto de las mercancías desde este almacén general a las distintas provincias y áreas de salud. Se continuará con esta estructura logística, como les digo hasta la fecha que les he referenciado y sí señalarles, porque este es un contrato vinculado a la Consejería de Fomento, que durante este periodo se han consumido, desde el punto de vista de la transmisión logística, más de 80 millones de unidades de material de protección vinculado a la pandemia, incluyendo desde mascarillas, pares de guantes, gafas de protección, pantallas faciales, batas, buzos médicos, gel hidroalcohólico, desinfectante y test de detección del COVID-19. A esto estamos hablando de lo que gestionó fomento, que por tanto se ha destinado a los centros educativos, a los servicios sociales y a la Administración General de la Comunidad, sin perjuicio de que a esto hay que añadir lo que se ha gestionado desde el punto de vista sanitario por la Consejería de Sanidad. Y les informo asimismo que la Junta invierte 192 millones de euros en medicamentos destinados a la Gerencia Regional de Salud. 25 tipos de medicamentos, que incluye medicamentos vinculados al tratamiento del cáncer como antineoplásicos e inmunomoduladores y aquellos vinculados para evitar el rechazo de los trasplantes inmunosupresores. Y también incluye medicamentos para enfermedades obstructivas de las vías respiratorias y para el aparato digestivo. En otro orden de cosas, al margen de los acuerdos que se han formalizado en el Consejo de Gobierno, les informo de dos cuestiones adicionales sobre las cuales ustedes vienen preguntando de forma habitual y que también hemos examinado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la situación sanitaria de la pandemia, la actualización de datos y, en segundo lugar, alguna cuestión desde la Administración Autonómica vinculada a la gestión del proceso electoral. Por lo que tiene que ver a la situación de la pandemia, estamos actualmente con una incidencia acumulada de 1.711 a 14 días y de 662 a 7 días. Por tanto, es una reducción muy clara y ven ustedes que la incidencia a 7 días es claramente por debajo de la mitad de lo que es a 14 días, lo que da idea de esta tendencia descendente de la incidencia acumulada. De la misma forma, en hospitalización tenemos ahora 617 pacientes COVID, son 144 menos que los que teníamos hace una semana y en UCI 76 pacientes COVID, que son 22 menos de los que había justo hace una semana. Los casos nuevos notificados al sistema de vigilancia ayer han sido 2.438 casos. En vacunación alcanzamos ya las 2.057.000 personas con la pauta completa, lo que supone el 23,9% de la población mayor de 12 años y en el caso de la población infantil estamos en el 69,8%. Son cifras altísimas e incluso todavía teniendo en cuenta que algunas de las personas que han sido llamadas para su vacunación no han podido vacunarse por haber sufrido el COVID recientemente. En la próxima semana y en las próximas semanas se continuará con las segundas dosis de esta población infantil. Señalarles, porque sé que ustedes lo han preguntado en otras ocasiones, que el número de profesionales sanitarios en cuarentena o aislamiento por COVID actualmente es de 708. La semana anterior es de 901. En definitiva, estamos viendo como todos los datos vinculados a la pandemia, aún siendo preocupantes y que no debemos bajar en ningún momento la guardia, están determinando una clara reducción, tanto en la incidencia acumulada, como en las personas hospitalizadas en planta, como el número de pacientes COVID, como los casos notificados y como los números de profesionales que están en cuarentena o aislamiento. El único dato que viene incrementándose progresivamente es el número de personas vacunadas y vacunadas con pauta completa, que está por encima de la media nacional, tanto en la población general como en la población infantil, que está siendo objeto de este proceso de vacunación. Y, finalmente, les informo también sobre algunas cuestiones que ustedes también preguntan con cierta frecuencia, en este caso vinculado al proceso electoral. Quizá dos elementos fundamentales. Las rutas del transporte para el transporte de estas elecciones, que ustedes han tenido interés en conocerlas. Saben ustedes que nos dirigimos a los ayuntamientos y municipios de esta comunidad autónoma, que tenían juntas vecinales, entidades locales menores, para que nos indicaran cuáles de ellas, estimado oportuno, que pusiéramos en marcha una ruta de transporte para ese día. Saben ustedes que el número de mesas electorales que hay en este proceso de ámbito autonómico es comparable al que ha habido en las elecciones anteriores de carácter general o de carácter europeo. Y solo cuando hay elecciones municipales y hay candidaturas en las juntas vecinales es cuando se ponen estas mesas en esas localidades. Como consecuencia de este proceso de oferta a los municipios, se va a ofrecer transporte para las elecciones a un total de 1.359 localidades de 263 municipios. Las rutas de cada uno de ellos estarán disponibles a lo largo de la jornada de hoy en la página web de la Junta de Castilla y León, para que lo puedan consultar ustedes o cualquier ciudadano de esta comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, informarles que, por parte de la Gerencia Regional de Salud, se ha aprobado una instrucción para la realización de pruebas diagnósticas pedidas a las personas designadas para formar parte de las mesas electorales durante la jornada electoral que así lo deseen y que tengan síntomas. En concreto, se dispone que en los centros de atención primaria de Castilla y León se realice una pedía preferentemente test rápido de antígenos a aquellas personas que refieran a haber sido designadas por parte de las mesas electorales titulares o suplentes y que tengan o hayan tenido síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos siete días. En definitiva, esta es una cuestión que lo que hace es reforzar la seguridad durante este proceso electoral, que es el quinto que se celebra en España de carácter autonómico desde el comienzo de la pandemia, desde el inicio del estado de alarma y que viene celebrándose con habitualidad en otras naciones de nuestro entorno. Algunas lo han hecho recientemente, otros lo van a hacer a lo largo de los próximos meses. Y es cuanto quería señalarles en esta primera intervención y me pongo a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Sí, no sé si han abordado en el Consejo de Gobierno la cuestión de las mascarillas en los patios de los colegios. Es una decisión que tienen que adaptar las autonomías. No sé si Castilla y León ha tomado alguna decisión. Bueno, ustedes saben que se ha publicado en el boletín oficial del Estado la norma nueva sobre las mascarillas, sobre las condiciones de su uso en exteriores. Y es verdad que aunque la ministra portavoz anunció que se iban a rebajar y relajar las condiciones de uso en los patios de los colegios, luego del examen de la normativa publicada en el boletín oficial del Estado no se deriva novedad alguna en torno a este asunto. Y por tanto, lo que es de aplicación no es tanto lo que se pueda anunciar en la rueda de prensa por parte de la portavoz del Gobierno, sino lo que figura en el boletín oficial del Estado. Y esto es lo que nosotros tomamos como referencia. ¿Qué hemos hecho? Pues la Dirección General de Salud Pública se ha dirigido al Ministerio de Sanidad pidiendo información de si hubiera alguna aclaración que no figure en el boletín oficial del Estado y que sea de aplicación. A día de hoy del boletín oficial del Estado, y ustedes lo pueden consultar, no hay ninguna referencia de ninguna modificación de la regulación en este aspecto. Y como tal, esperamos, si esta aclaración se produce, para aplicarla a nuestra comunidad autónoma. Sí, respecto a las mascarillas, me gustaría preguntarle cuánto se podría demorar esa decisión, porque van a hablar con el Ministerio, pero no sé cuánto se podría prolongar. Hay comunidades autónomas que ya han retirado esas mascarillas. A nosotros es de obligado cumplimiento lo que figura en el boletín oficial del Estado. Mientras no se diga otra cosa, eso es lo que dice la normativa vigente. El boletín oficial del Estado no establece ninguna modificación respecto de la normativa vigente en esta cuestión que usted plantea, la del uso de las mascarillas en los patios de los colegios. Y, por tanto, si el Gobierno responde rápidamente en un sentido o en otro, actuaríamos en consecuencia en el sentido que se nos determine el plazo, el que tarde al responder el Gobierno. Sí, buenos días. Dos cuestiones, portavoz. Una de ellas es el tema de la reforma laboral y salario mínimo interprofesional. Usted, en alguna ocasión, en calidad de consejero de Economía, sí que se ha referido a este tema. Bueno, no sé si se puede hacer desde Castilla y León o desde la consejería, desde la Junta, una llamada al empresariado de Castilla y León para que se sume a estos acuerdos que han sido rechazados a nivel nacional. Y, por otra parte, en relación al tema de Monumenta, ayer el presidente de la Junta en el debate habló de que el médico fue cuando él fue allí, precisamente, pero allí los vecinos de la zona dicen que el médico no ha aparecido en 700 días, dicen. Yo no sé si dio la casualidad justo de que cuando fue él apareció en ese momento. Bueno, y sobre todo que tiene que decir si los médicos se van a desplazar más habitualmente a esa zona de Zamora. Un momento que busco la información que la tengo aquí. Bueno, creo que me la sé de memoria. Plantea usted dos cuestiones. En primer lugar, la opinión que tenemos sobre la normativa laboral, sobre el salario mínimo. Nosotros, en relación con el asunto del salario mínimo, lo que siempre hemos dicho, es que la gran prioridad tiene que ser mejorar la competitividad de la economía, mejorar la competitividad de las empresas, porque esa es la base también para crear empleo y la base para ir mejorando las retribuciones y también las retribuciones medias de todos los trabajadores. Esta es la experiencia que hemos tenido en el pasado y, por tanto, todas las políticas que contribuyan a generar empleo y a mejorar la competitividad son políticas que vienen a contribuir a mejorar los salarios y las retribuciones del conjunto de los empleados. Y eso es lo que nosotros estamos echando de menos, que haya una priorización hacia la mejora de esa competitividad y hacia la mejora de las políticas que creen empleo y puestos de trabajo. De hecho, se da la singularidad en esta ocasión de que estamos apreciando una pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones del conjunto de los trabajadores, básicamente porque, aunque se produzcan incrementos salariales, el aumento de la inflación está siendo mucho mayor en esta ocasión de lo que es este incremento salarial y, por tanto, hay una pérdida de ese poder adquisitivo. En otras ocasiones, con incrementos menores y con menor inflación, ha habido ganancias de poder adquisitivo y, por tanto, nosotros lo que tenemos que animar desde aquí a las empresas, pero también al conjunto de las administraciones, es que colaboremos todos juntos en hacer más competitiva la economía española, la economía de Castilla y León, que esta competitividad sirva para aumentar el volumen de exportaciones, nuestro nivel de producción y que, asimismo, esto sirva para generar puestos de trabajo. Y esta generación de puestos de trabajo lo que va a hacer, lógicamente, es aumentar la demanda de trabajadores y, por tanto, tirar hacia arriba el conjunto de las retribuciones de todos los empleados. Y en el caso de Monumenta, acudieron los profesionales sanitarios el viernes pasado y, en concreto, la médico atendió a nueve personas y la enfermera atendió a seis personas. Creo recordar que estamos hablando de una población con 31 tarjetas sanitarias, de tal forma que ese día se atendieron a 14 personas de esas 31, nueve que fueron atendidas por la médico que fue a Monumenta el viernes y seis fueron atendidos por la enfermera que accedió a esa localidad. Sí, buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar cómo tienen previsto actuar o si tienen previsto investigar ese curso que una farmacéutica pagó a la exconsejera de Sanidad y a otros cargos que, de hecho, no figuraban en la agenda y que, aparentemente, contraviene el estatuto de los altos cargos. Y, bueno, en este mismo sentido, también cómo van a actuar también con respecto a esos sobresueldos que, incluso en algunos casos, como en el de una enfermera, llegó a duplicar su salario. Sobre esta cuestión, la consejería ha abierto una información reservada y, como consecuencia del trabajo de la misma, se derivarán las conclusiones que correspondan y también los procedimientos que se deriven de la mencionada información que les iremos comunicando oportunamente. De cara a la jornada electoral, me gustaría preguntarle por aclarar lo que ha citado de los test rápidos de antígenos que se les podrían hacer a las personas que hubieran tenido síntomas. ¿Se les va a hacer en el propio colegio electoral o tendrían que acudir el día antes al centro de salud? ¿Cuál sería ese plazo? ¿Cómo sería la actuación? ¿Qué tienen que hacer a los que les toque una mesa? Sí, les había señalado al leer la instrucción que estamos hablando de los centros de salud correspondientes a la Gerencia Regional de Salud, incluso en el mismo día de la jornada. La redacción que les he citado es que se dispone, por tanto, en los centros de atención primaria de la Gerencia Regional de Salud, que se realice una pérdida de SARS-CoV-2, por tanto, en esos centros sanitarios, y establece más adelante que esta pedia se realizará como actividad programada en el centro de salud y en el consultorio local cuando sea posible antes de la jornada electoral o también como urgente en los puntos de atención continuada en caso contrario y en la jornada del día 13 de febrero, incluso antes de las 9.30 horas de la mañana, en la medida en que la actividad asistencial lo permita y sin poner el riesgo al resto de los pacientes, se dará prioridad a estas personas al efecto de constituir las mesas electorales con total normalidad. Es lo que les señalaba y lo que les puedo indicar. Por tanto, tanto en los días previos como en la misma jornada, antes de las 9.30 horas, con el objeto de dar seguridad a la constitución de estas mesas electorales. Sí, para que a estos miembros de las mesas les quede claro. En el caso de que hayan tenido síntomas, se tienen que poner en contacto con su centro de salud para pedir cita. Y si es ese mismo día tendrían que ir al servicio de urgencias, que los centros de salud el domingo están cerrados. Sí, efectivamente. Los centros de urgencia, en definitiva, estamos hablando del correspondiente punto de atención continuada. Y que, como les digo, antes de las 9.30 y que daría prioridad a estas circunstancias sin poner en riesgo el resto de la atención a los pacientes. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar si consideran acertada la ofensiva de su partido y también de los alcaldes que fueron ayer a Bruselas en relación al reparto de los fondos europeos. Y en el caso de Castilla y León, que también se están quejando del reparto, es la quinta comunidad autónoma en cantidad. No sé cómo lo están valorando. Bueno, naturalmente desde esta mesa yo no quiero hacer una valoración política y menos de lo que haga cualquier partido político. Pero sí que desde aquí lo que hacemos es un llamamiento al Gobierno para que la distribución de los fondos europeos se realice con objetividad y justicia. Estos fondos europeos no son del Gobierno, son de los españoles. Y, como tal, los aporta la Unión Europea para que llegue al conjunto de los españoles, de las empresas y de los autónomos y Castilla y León, pues ha sido postergada en el reparto de algunos de estos fondos. Por ejemplo, recordarán ustedes que en el fondo más relevante repartido inicialmente, el fondo RIAD, de 10.000 millones de euros, nos tocó solamente 415 millones de euros. Y eso después de una reclamación, porque la distribución inicial fue de tan solo 335 millones de euros. Es que el 3,3% no se corresponde ni con nuestro peso en el sistema de financiación, ni siquiera con nuestro peso en términos de población. Y luego ha habido algunos repartos en materia de protección social, en materia de empleo, donde a nuestra comunidad autónoma no se le ha entregado ninguna cantidad y se ha entregado a otras comunidades autónomas. Por tanto, esta exigencia de justicia y equidad en el reparto de los fondos europeos lo seguiremos exigiendo, porque yo creo que nuestra misión es defender los intereses de Castilla y León y exigir que este punto de equilibrio y justicia hacia nuestra comunidad se lleve a cabo. Buenos días, consejero. Buenos días. No sé si van a tomar alguna medida más acerca del brote de Ripe Aviar que ha surgido en Iscar. No sé si hay algo más que añadir. Pues, efectivamente, surgió este brote. Creo que afecta a una granja de aves donde hay 133.000 gallinas y se han tomado las medidas que corresponden a estas cuestiones, que son las medidas de protección perimetral en los 3 kilómetros y en los 10 kilómetros en función de las circunstancias que se derivan. Y también cabe recordar que la posibilidad de traslado de la enfermedad de la gripe Aviar a humanos es extraordinariamente rara y, por tanto, no es una cuestión que en este momento nos preocupe en exceso. Y sí que quiero destacar una cosa, que es la celeridad del funcionamiento del sistema de detección precoz por parte de los servicios oficiales veterinarios de la Consejería de Agricultura. Y, por tanto, es un sistema de detección precoz que funciona muy bien el que ha ido determinando la existencia de estos casos en estas granjas y, en concreto, la que usted comenta en la localidad Iscaro. Sí, en relación con el salario mínimo interprofesional, entiendo que la posición de ustedes es que no es el momento oportuno para esa subida, que no es el momento ahora. No, nuestra posición es que es el momento para que el Gobierno otorgue prioridad a la creación de empleo y a la competitividad de España. Y yo creo que se están hablando mucho de otras cuestiones, pero de estas cuestiones se están hablando menos. Y la causa más importante que acaba generando en el medio y largo plazo incrementos salariales es precisamente esa. Si mejoramos nuestra competitividad, si mejoramos nuestras exportaciones, si vamos aumentando los niveles de empleo. Y yo he hecho en falta, a veces, por parte del Gobierno, que se ponga el énfasis en esta cuestión concreta de la creación de empleo y de la mejora de la competitividad de la economía española. Si no hay más preguntas en la sala, vamos… Sí, vale. Una cuestión más sobre la información reservada que han dicho que han abierto a la pregunta de mi compañero. No sé si nos puede detallar un poco por qué se ha iniciado este trámite por parte de la Junta. Del conocimiento de las informaciones que se han tenido a través de los medios de comunicación y que su compañero ha hecho referencia. Y ante esas informaciones publicadas, pues, lógicamente, la consejería ha abierto esta información reservada para saber todo lo que corresponda saber y tomar en su caso, si fuera necesario, las decisiones que hubiera que tomar. Ahora sí, damos paso a… Quizá, perdón, como complemento de la información que me decían de las mascarillas, en este momento están cuarentenadas 100 aulas de un total de 16.630 que tenemos en nuestra comunidad autónoma, lo cual también da idea de la protección que se ha tenido en el ámbito educativo de nuestra comunidad autónoma, que hemos sido capaces de garantizar la calidad de la educación con la presencialidad. Esta es una prioridad que hemos mantenido y el dato que les puedo manifestar es este, lo que refleja claramente tanto la celeridad en la detección de estos casos como la eficacia en la toma de decisiones en relación con la pandemia en el ámbito educativo. Y sí, ya, perdona. Nada, creo que ahora ya sí vamos a poder dar paso a la única intervención que tenemos hoy por videoconferencia, que es la de Elisabeth Alba, de Ileón. Adelante, Elisabeth, buenos días. Buenos días, portavoz, buenos días a todos. Dos cuestiones, si nos puede dar los datos de la provincia de León del transporte para votar el próximo domingo, 13 de febrero, y también de estas 100 aulas que acaba de decir que están cuarentenadas en la provincia de León. Y, bueno, aprovechando que es el último consejo de gobierno, sí que quería preguntar al portavoz de la Junta cuál es el criterio de la administración autonómica para no haber dado en casi dos años de pandemia los datos de muertes en residencias por COVID atendiendo al derecho o a la protección de las empresas privadas, sobre todo en las que se habían producido esos fallecimientos. Pero, en cambio, sí que están colgados en la web de datos abiertos los datos de los usuarios vacunados y también de los no vacunados. No sé si es que vale más la protección de las empresas, en este caso, que la de los usuarios, teniendo en cuenta, además, que no está obligatoriamente estipulada la vacunación contra la COVID. Gracias. Pregunta algunos datos, en concreto el traslado a través de medios públicos para las votaciones desde las juntas vecinales hasta donde hubiera alguna mesa electoral. Esta información está ya disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en todas las rutas de transporte. Y no sé decir en este momento el caso de la provincia de León, pero puede usted consultarlo y está a su disposición. De la misma forma, el número de aulas cuarentenadas no me lo sé de memoria, pero a través de la Consejería de Educación se lo podríamos facilitar, sin lugar a dudas, cuál de ellos se corresponde a León. Y, finalmente, el criterio de publicación de datos vinculado a la pandemia. Usted sabe que tenemos aquí un criterio de gran transparencia. Incluso ha sido reconocido públicamente a nivel nacional que esta es un de las comunidades autónomas, sino la que más información ha dado durante la pandemia y que más información ha dado vinculado a esa página web. Y, por tanto, es una información que nos ha parecido oportuno tener habilitada para que ustedes la puedan consultar y que tengan la máxima información accesible, sin perjuicio de garantizar la protección de datos en los casos en que la ley nos obliga a ello. ¿Hay alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias.